El profesor Zenoyo Villalta con mi persona visitamos el Senasa y le manifestamos que tenemos en lo que concierne a DAPICRU una cantidad aproximada de 500 colmenas en diferentes comunidades del municipio principalmente en las áreas forestales en conservación porque DAPICRU desarrolla una apicultura ecológica y ha buscado bosques naturales por eso estamos en zonas alejadas de la ciudad. Hemos visitado también el municipio de Cabeza, nos hemos entrevistado con personal técnico de ese municipio hemos dejado una lista de productores y número de colmenas para que se nos informe cualquier cosa pero tampoco no hemos tenido mayor información. Entonces hemos utilizado nuestro sistema también de WhatsApp interno con los afiliados a DAPICRU para manifestarle de este problema a nivel departamental dado que no sabemos qué rumbo van a tomar las langostas y donde se las lleve puede tener similar problema. No hemos podido hacer muchos movimientos de colmenas porque son costosos, son caros y llevan más de tres días y cuando nos preparamos para hacerlo la acción ha sido inmediata de las fumigaciones aéreas entonces nuestras colmenas ya estaban fumigadas digamos ¿no? o las áreas están fumigadas ¿no? nuestras colmenas pero ha llegado entonces teníamos la expectativa, la esperanza de que no hubiera llegado a afectarle sin embargo esta semana pasada ya hemos tenido dos casos de colegas que han tenido pérdidas totales en sus apiarios es decir una muerte masiva de abejas en dos apiarios estaríamos hablando aproximadamente de 60 cajas cada caja tiene entre 50 y 60 mil abejas que han sido muertos totalmente y el resto de productores que tienen en la zona hay una disminución de la cantidad de abejas casi a la mitad digamos de lo que debería tener y no sabemos qué va a pasar más adelante entonces esa es la situación que tenemos y no sabemos qué va a pasar qué se va a hacer si hay una pérdida total de las abejas prácticamente también se pierde toda la posibilidad de trabajo de un productor entonces si bien para los productores agropecuarios la solución es la fumigación para nosotros ese es el desastre entonces habría que buscar un equilibrio una forma de manejo diferente y evitar el totalmente debería prohibirse las fumigaciones aéreas porque no solamente se pierden nuestras abejas sino que se pierden todas las abejas nativas y todos los otros polinizadores que existen en esos bosques naturales donde estábamos resguardados de las actividades productivas de la zona este nosotros hemos sacado colmenas y no hemos ido a diferentes zonas escapando del desarrollo productivo con uso de plaguicidas pero nos ha alcanzado y eso es lo lamentable y no sabemos cómo reaccionar ni a quién acudir porque las entidades que deberíamos considerar esto son las que están desarrollando las fumigaciones entonces no sabemos cómo actuar la cosecha prevista para esta campaña ya no va ya las abejas ya no están metiendo nada la cosecha era en el mes de abril ya se perdió ya no va a haber porque justamente ahora con la lluvia es que florece entonces venimos preparando las colmenas para eso no tendremos la miel del chaco en esta zona se va ya se ha perdido y la de Apicruz es una institución pequeña de productores de escasos recursos y en consolidación todavía digamos no tenemos un equipo técnico como tienen otras organizaciones y somos los mismos productores que nos damos algunos roles para apoyar la institución que nos damos